Hola a todos, mi nombre es Josefina Grimaldi. Hoy estamos en el curso de dulce, conservas y licores, en la Casa de Cultura de Boulogne. Vamos a preparar lemonchelo y vamos a hacer encurtidos y dulce de pinotos también. Después, a medida que los alumnos van aprendiendo, cada vez se hacen cosas más ricas y más elaboradas. Este taller se dicta los jueves de 18 a 19.50. Los espero a todos en el Centro Cultural Boulogne. Serán bienvenidos.